No te puedo creer, mirá lo que me hizo este chongo. Eso que le tengo dicho, que a mí no me pega nadie. A él le encanta que lo fajen, no hay con qué darle. Pero claro, hoy se hacía el macho porque me trajo a la mujer. ¡Qué valor! Yo no tengo nada contra la pobre Pepa, pero para mí, más de dos es multitud. Sabelo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De última a mí me sirve porque yo le cobro tarifa para tríos. Entonces me da lo mismo que el tercero sea una mina, un chihuahua, una lechuga. Lo que no me banco es la violencia. Sabelo, me saca. Pero esto se arregla fácil, niña. La próxima vez, te juro, le cobro el doble. ¿Querés jodita, papito? Ponete. ¿En serio no querés una grapita? No. No, me quiero ir. Ay, no te vayas todavía. Termina tu coca, que después te acompaño a la parada. Che, divino. ¿Qué? ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué estabas haciendo ahí, sola, vomitando? ¿Vomitando? Cada vez que te veo, te pasa algo, nena. No podés andar por la vida así, largando el chivo, desmayándote. No, y que hace unos días tengo unas puntadas acá. ¿Y fuiste al médico? ¿Al ginecólogo? No, ¿para qué? ¿Cómo, para qué? ¿De repente estás embarazada? Ay, qué lindo. ¿No te gustaría? No. No digas no. De sí, tal vez, una nunca sabe lo que le manda el señor. Mírame a mí, si no. 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 ¿Sabés que yo sé leer las manos? ¿En serio? Mostrame. Ay, niña. ¿Qué te ha pasado en la vida? Mirá lo que son estos remolinos. Cuando quieras, nos vamos. Sí. Vamos. No, qué esperanza. Hoy invito yo. wrappedamos. Subtitulado por Marie Arias Subtitulado por Marie Arias ¡Gracias!